Paul Stanley, tú sabes que cada que da una entrevista es muy estremecedor escucharlo hablar porque, bueno, huérfano de padre desde hace 23 años, un tipo que además siempre está alegre, pero que cuando le tocan el tema de Paco Stanley, de su progenitor, y este asesinato bestial, brutal del 7 de junio de 1999, sin duda estremece siempre escuchar a Paul. En este caso, él habla de algo muy interesante, pero al mismo tiempo muy doloroso. Él en otros momentos ha contado cómo Paco no fue el papá más presente y sobre todo como Paul viene siendo de la casa, como le llaman, la casa chica, ¿no? No del matrimonio, sino de otra relación que tenía Paco o que tuvo Paco. Pues cuando le llegó a hablar en Navidad, le llegó a colgar el teléfono. Fíjense lo doloroso que debe de ser que tu padre te cuelgue el teléfono que le estás hablando para decirle Feliz Navidad y tu padre decida colgarte el teléfono porque está con su esposa, ¿no? Y entonces, Paul dice que previo a la muerte de Paco, él le escribe una carta y le puso, algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo me pudiste haber aprovechado, pero va a ser demasiado tarde. A la semana siguiente, mataron a Paco. ¡Wow! Y ya no hubo tiempo de reconciliación, ¿no? Ni de aprovechar el tiempo. ¿No? Ya no hubo tiempo de hablar, de decirse lo bueno y lo malo, ¿no? Eso tendrían que haber dicho. Que bueno, en este caso, pues no. No hay justificación realmente, pues, de un padre para decirle a su hijo, pues, por esto no te vio, por eso te colgué el teléfono, por esto, por no. Aunque cada quien te pueda tener sus razones. A mí me recuerda un poco lo de Yolanda, ¿no? Lo de Yolanda Andrade cuando le habla con su papá por teléfono, pelea con él, le dice, pues, como las palabras a veces son muy vacías, pero muy fuertes a la vez, ¿no? Y ojalá se muriera y se muera el siguiente día. No, pero aquí la bronca era para Paco Stanley, ¿no? Tu hijo te está reclamando y con toda la razón. Claro. A lo mejor lo tuvo en su mente después de la carta y, bueno. Híjole, qué difícil. Qué difícil para Paco haber leído esa carta, ¿no? Y no haber podido solucionar, ¿no? Ese pendiente que se quedó con su hijo. Lo que sea para estar contigo, lo imposible para ser feliz. Pídeme la luna, píjela sin duda. Pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí. Pídeme la luna, pídeme la luna, pídeme la luna, pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí.